Todavía no son ni media, ahora sí. Todavía no son ni media, ahora sí. Y la imaginación, huela para recorrer el resto. Me creas un estado tan aislado y perturbado por dolor. A ver quién canta conmigo, no sé si estás detrás o soy el que está allí y entro en un estado tan perfecto. Pareces deshacer todo lo que está aquí y encuentro que hay un lado casi opuesto. Y hay más que nunca. Y a veces que se me pasen las horas y salga el sol a veces antes del tiempo. Y crepes siempre en lugares secretos. ¿Los canta qué? Vamos, no te oigo. Ahora no se puede, pero... Salgo paseando por el parque con las flores estás vos. No pasa nada, ya lo haremos. Entra el poco. Te encuentro y me hago parte de tus risas que se crean con tu olor. Y os leo un poquito mientras. Y veo el cielo azul y vienen mis amigos con el resto. Y no te oigo. A ver qué para eso. Me creas un estado tan aislado y perfumado por tu olor. Por tu olor. ¿Qué te he visto? No sé si estás detrás o soy yo el que está allí y entro en un estado tan perfecto. Partes de saber todo lo que está aquí y encuentro que hay un lado casi opuesto. Unas noches, amigos, es de casa. Y haces que se me pasen las horas y salga el sol, a veces antes de tiempo. Y creces siempre en lugares secretos. ¿Buscando qué? Buscando el sol. Buscando el sol. Y haces que se me pasen las horas y todo el mundo cantando. Y creces siempre en lugares secretos. Buscando el sol. Buscando el sol. Buscando el sol. Buscando el sol. Buenas noches, bienvenidos a este último concierto de este primer festival de Yo me quedo en casa. Festival. Gracias a toda la gente que se ha ido conectando durante estos tres días maravillosos. Habéis visto que se puede sacar mucha cosa positiva a pesar de las circunstancias. Y bueno, yo me quedo con todo lo que me ha estado llegando por vuestra parte estos días. Que ha sido muy bonito. Ayer comentaba que se me caían las lágrimas. Hoy me he puesto a llorar otra vez. Cuando he visto el vídeo de los sanitarios dedicándole un aplauso a la ciudadanía. Y no puedo evitar emocionarme ahora mismo, aunque haya 12.200 personas viéndome. Porque se me caían unos lagrimones tremendos de lo bonito que ha sido el vídeo. De verdad que hay muchas cosas bonitas de las que debemos de aprender. Por supuesto, gracias a Franchejo y a Dani Fernández por tener esta locura de idea. Que nos ha maravillado a una cantidad de gente increíble. Y por dejarme meterme en vuestra casa un rato a cantar las canciones. Tampoco quiero dar mucho la murga. Tampoco quiero hablar mucho de las cosas que ya todos sabemos. Porque me parece absurdo. Y creo que estamos aquí. Primero, para repetir una vez más que por favor que seamos responsables. Eso ya lo habéis oído 500 veces. Si no, no estaríais aquí, yo creo. Y lo segundo, para haceros pasar un rato un poquito divertido. Y agradeceros a todos. Y mandaros muchos besitos a vuestras casas que los necesitamos. Necesitamos mucho cariño, aunque sea online. Y nos vamos a dar unos abrazos acojonantes dentro de unas semanas. Para hasta entonces, pues no tenemos nada más que este canal. Así que, este amor que va para vosotros. Nada. Me encantaría tener un montón de amigos conmigo hoy aquí. Pero no los tengo. Entonces, tengo que cantar algunas canciones en ellos. A ver si suena esto. Mira, está mi hermano Carlos ahí en su favor. Esta canción se la dedico a todos los compañeros de la música que han ido haciendo conciertos. A los que los harán en estos días. Y nada, os mando un beso grande, compañeros. Y aunque Néstor rozaran conmigo, os voy a ganar este vídeo. ¡Va! Va. Baile, tus manos son el baile. Tú y yo, sincronizados como nadie. Tienes un ángel que guía. Tu alma y la mía, la rabia del sol. Y es que a mitad de camina entre tu cuerpo y el mío. Tus ojos que brillan parecen dormidos. Tus pies son la arena y yo la soy yo. Tu movimiento sagrado me lleva contigo y si te espero sentado se muere algo mío. Y no, no es solo amor. Y ahora vendría Rosalén. Tengo que sentir el calor y el aire. Quemar en tu cintura. Vamos a aprender a bailar en braile. Vamos a aprender a bailar en braile. Y que nos vea la luna. Y vamos a escapar. ¿Qué le importa a Marguan? ¡Oh, que te veo! Porque eres baile. Somos solo baile. Estoy imitando a Rosalén, ¿eh? Tú y yo. Oh, oh. Hipnotizados como un aire. Puedes sentir la energía. Deber de alegría. Bailar al amor. Y es que a mitad de camino entre tu cuerpo y el vino. Tus ojos que brillan parecen dormidos. Tus pies son la arena y yo la soy yo. Tu movimiento sagrado me lleva contigo y si te espero sentado se muere algo mío. Y no, no es solo amor. Tengo que sentir el calor y el aire. Qué mal en tu cintura. Qué mal en tu cintura. Vamos a aprender a bailar en braile. A ver, qué encanta va desde su tata. Vamos a aprender a bailar en braile. Y que nos ve a bailar en braile. Y que nos vea la luna. Vamos a escapar. Que no importa a nadie. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Vamos a aprender a soñar, a escapar, a respirar en braille Vamos a aprender a vivir, a caminar, a bailar en braille Un besito desde aquí a todas las personas que tienen capacidades diferentes porque ellos van a sufrir también esta crisis y les tenemos que estar apoyando a muerte Un beso muy grande a mi hermana que trabaja en Illunion que tiene una plantilla gigante de gente con capacidades diferentes y les tenemos que estar apoyando en estos momentos porque ellos también que son muy vulnerables a todo esto y que lo van a pasar mal igual que todos Así que por favor tengamos conciencia también de la gente que necesita una peluquería que no es solo para hacerse mechas Con todo esto voy a seguir cantando una canción y esta se la voy a dedicar a dos personas que quiero A una que veo por ahí que me han dado aplausitos que se llama Georgina y a full Agua, yo sé que tú eres el agua Cayendo como nostalgia Cristalina y transparente Tú eres agua A veces mares en calma Y otras inundas mi alma Necesito una razón para ser El viento que te empuja y levanta tus olas Y que te hace subir hasta las nubes doblan Y antes de que vuelvas a llover Déjame que te levante Y antes de que cambies Déjame que nos metemos en un baile Porque tú eres como el mar Yo como el aire Aire, tú sabes que soy el aire Pero te miro y no hay nadie Porque no fugamos a inundar los valles Y provocar huracanes Para que nadie nos calle Y de noche iluminar tus mares Que se detenga el mundo Si te encuentro sola Que busque la vida Y se me ha ido la letra Por leer vuestros comentarios Y antes de que vuelvas a llover Déjame que te levante Y ya no leo nada Y antes de que cambies Déjame que nos metemos en un baile Y antes de que vuelvas a llover Déjame que te levante Porque tú eres como el mar Y sabes que me gusta bailar Cuando te tengo delante Sabes que prefiero esperarte Y antes de que vuelvas a llover Déjame que te levante Y antes de que cambies Y antes de que cambies Que nos mezclemos en un baile Porque tú eres como el mar Yo como el aire Que grande mi hermano Acabamos de mi hermano Carlos Otero Un mensaje que ponía publicidad En la Riviera El 26 de noviembre Muy grande Gracias brother Bueno para Funi y para Georgina Este aire Nada Como estáis por ahí Ahora si os puedo leer un poco Es que me he puesto a leer de repente Mensajes Y empecé a leer letras Se me dura el santo al cielo Cantamos una de las viejas A ver A ver Hace 8 años viniste a Palma Bueno un montón de amigos Están comentando Un montón de amigos Tincho, Georgina La niña de la botella Portu por supuesto El CAE Bueno gracias a todos mis amigos Por estar ahí Nada aquí estamos encerrados Cuento un poquito Como estamos en casa Estamos encerrados en casa Hace 5 días Hoy es el día 5 Que no salimos La verdad es que estamos encontrando Cosas bastante chulas Para hacer Hay momentos de desesperación Como supongo que tenéis todos Y hay momentos en los que de repente Parece que coges el ritmo Y grande Maxi Y que arranca todo a fluir Y que te sientes bien Por estar en casa Por suerte tenemos un pedacito De jardincito Y podemos salir a tomar el sol Que eso ayuda bastante Yo me imagino a todo el mundo En sus balcones Y la verdad es que Pues joder Los que vivís en pisos Lo tenéis que pasar bastante peor También tenemos perrillo Cosa que tenemos que sacarle Un ratito por la mañana Y un ratito por la noche Cortito Una persona sola Que haga pis y pos Y que se vuelva A su casa Y que nada Que tratamos de hacer vida responsable No tener demasiada compra tampoco No hacer una locura Ni mucho papel higiénico Porque si no La gente que lo necesita Se queda sin Y que más Que más Pues nada Que mis hijos están Respondiendo de una manera Acojonante Hoy mi hijo me ha dicho No, no papá Tienes seis años Gael No, no Yo me ducho solo Me lavo el pelo solo Y no te preocupes Así que De repente estoy encontrando Que estas situaciones Pues les hacen crecer Y les dan Madurez Así que aprovechemos Para crecer juntos Estos días Para Hacer equipos Yo creo que es muy importante Nosotros lo vivimos Muy como equipo Aquí en En casa Y hacemos mucho equipo Mi mujer y yo Con los enanos Y ayudamos Entre todos A hacer todo Y nos hemos pasado el día Por ejemplo Hoy domingo Nos hemos pasado el día Limpiando a fondo La casa O sea A tope De cosas de esquina a esquina Y por supuesto Mi hija ayer Estaba ahí a tope Con nosotros Y la verdad es que Me siento muy orgulloso De los dos Nada Canto una canción De las viejas Venga Voy a cantarla Voy a dedicarla A los taburetes Que creo que Willy hace luego un Hola Sofía Gracias por darme paso Sofía A la hora que me manda Un besito Que la mando un besito Muy grande Y gracias por darme paso De forma tan cariñosa Trato a la torre Que es mi productor Que no está escribiendo Él Está escribiendo Su hija Valentina Nada Que Quiero decir Ah Que los taburetes Hacen luego un directo También Y le dedico A mi amigo Willy Esta canción Que todos conocemos Y esta sí que la tenéis Que cantar en vuestras casas Y cantárselas A vuestros hijos A vuestros hermanos A vuestros padres Con quien estéis Así que venga Os quiero oír desde aquí Ahora en 10 minutos Salimos al balcón A aplaudir todo Pero antes hay que cantar un poco Solamente oír tu voz Ver tu foto en blanco y negro Recorrer esta ciudad Yo ya me muero de amor Ver la vida sin reloj Y contarte conmigo Y contarte mis secretos Y contarte mis secretos No saber y así besarte O esperar que salgas solo Y vivir y decir Y vivir así Y siquiera sé si sientes tú lo mismo Me desperté Me desperté soñando Quiero volverte a ver 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 Me encantaría tener los aplausos De Georgina que tenía ayer Que eran maravillosos No tengo Tracklist de canciones preparadas Así que me he dejado un hueco Quedan 10 minutos Antes de que salgamos A aplaudir a los balcones Para ver si tiráis Alguna canción por ahí Que queráis Y si da la casualidad Que me la sé Hago un trocito Todavía siguen llegando Los bravos Los aplausos Las caritas sonrientes Ole tú A ver si sale La primera que salga Si me la sé Porque no me debo saber todas Voy a intentar hacer Hacer un trocito Todavía siguen llegando Muchos aplausos Y muchos Y aplaudidos Y todas Sucede Venga un trocito Sucede Es la primera que yo Mi amigo Jaime Creo que está un poquito aguda Porque esta guitarra Está un poquito más arriba Pero bueno Un trocito Estuvimos muy cerca De hacernos daño Y la próxima vez que suceda 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 Llega a mí la calma, mi Peter Pan hoy amenaza, aquí hay poco que hacer. Me siento como en otra plaza, en la de estar solito en casa, será culpa de tu querer. Será que me habré hecho mayor, que algo nuevo ha tocado este otor, para que Peter se largue. Y tal vez viva ahora mejor, más a gusto y más tranquilo en mi telor, que campanilla te cuide, te guarde. Y ahora te gritas desde el cielo, queriendo destrozar mi calma, vas persiguiendo como un trueno para darme este relámpago azul. Y ahora me gritas desde el cielo, pero te encuentras con mi alma, conmigo ya no intentes nada. La parte que el amor me calma, me calma. Si te llevas mi niñez, llévate la parte que me sobra en mí, si te marchas viviré. Guapa, que necesito y tanto anser. Pasó un buen día junto a mí, parecía que quería quedarse aquí, no había manera de echarle ir. Si Peter no se quiere y ni la soledad de sus querras vivir en mí, la vida tiene sus fases, sus fases. Y ahora me gritas desde el cielo, queriendo destrozar mi calma, vas persiguiendo como un trueno para darme este relámpago azul. Y ahora me gritas desde el cielo, pero te encuentras con mi alma, conmigo ya no intentes nada. La parte que el amor me calma, parece que el amor me calma. Un besito para una guerra que canta conmigo esta canción del próximo disco que vamos a sacar. Y se la dedico desde aquí a donde esté. Venga, a ver quién canta conmigo. A veces gritas desde el cielo, queriendo destrozar mi calma, vas persiguiendo como un trueno para darme este relámpago azul. Y ahora me gritas desde el cielo, pero te encuentras con mi alma, conmigo ya no intentes nada. Parece que el amor me calma, me calma. No te marches, creceré. Corriendo tantas partes que olvidé. Llego mi tiempo, ya lo ves. Tengo paz y es el momento de crecer. Y si te marchas, viviré con la paz que me... Espero que no vuelva más, que se quede tranquilo como está, que ella tuvo bastante. No hay tiempo para no olvidar. Toda mala quiera ahora descansar. Que campanilla os cuide y os guarde. Y con esto, aquí me he dedicado el mini concierto para Yo Me Quedo en Casa Festival. Gracias a todos. Dos minutos para salir al balcón, aplaudir a nuestros sanitarios que tanto esfuerzo hacen para cuidarnos. Y por favor, no olvidemos de la sensatez y de ser un poquito inteligentes y quedarnos unos días en casa, que no pasa nada. Aguantemos donde estemos, van a ser unas semanas. Mucho power. Nos vemos en las redes sociales. Gracias a todo el mundo que se ha sumado a esta iniciativa. Un beso para todos los artistas que han estado viendo los conciertos, que han estado participando, que han estado ahí. Para todos los que lo harán, porque yo sé que van a venir muchos más. Y nada, que un besito muy grande. Un aplauso para los sanitarios por aquí también. Muchísimas gracias si nos estáis viendo algunos, que estáis descansando. O muchas gracias a Franchejo otra vez. Y a toda la gente que ha hecho posible esto, me lo he pasado pipa, me he puesto nervioso. Yo todo el día pensando en este concierto y ha sido un espectáculo. Que nada, que creo que el fin de semana que viene va a haber más. Así que estar atentos, porque esto no ha hecho nada más que empezar. Y nos vemos en las redes. Mañana colgaré otra reflexión más sobre cómo ha ido el día. Y muchas gracias a todos. Un besito. Nada, segundos para irnos. Un besito. Chao, muchas gracias. Luego un ratito. Tato, adiós, querido. Adiós, Arantxa. Adiós, mi hermana Patricia. Adiós, Olivia. Adiós, Merce. Adiós, NextImagenStudio. Los que me cortan el pelo, Jesús. Muchísimas gracias. Un besito. Adiós, baby David, que te quiero un montón. Marga, Isma, Romero también. A Tinchuki. A Vanessa también de Málaga. Un besito. Un besito para todos, chicos. Que nada, que os veo por aquí. Y que me ha dado mucho gusto estar con vosotros un rato. Nada, creo que voy a dejar colgado esto en mi Instagram, por si lo queréis repetir. Así que muchísimos besos. Son las 10. Y chao. Ángel. Un besito para todos.